Aún ahora, más de 200 años después, el Marqués de Sade sigue siendo un escritor incómodo, perturbador. Lejos de las serpentinas y los tintes sados que algunos libros eróticos exploran, el Marqués de Sade llevó el sexo y la tortura a límites insospechados. Una de sus obras más emblemáticas es, sin duda, la que escribió en 1785 durante su estancia en la prisión de la Bastilla, donde, por cierto, pasó gran parte de su vida. La novela representa una crítica social de su época, pues el pueblo francés estaba sumido en la miseria y la pobreza. Cuatro de estos ricos y libertinos, además de un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, deciden encerrarse en un castillo durante 120 días para investigar, por decirlo de algún modo, 600 tipos de placer sexual. Para llevar a cabo dicha investigación, secuestran a 8 mujeres y a 8 hombres de entre 12 y 15 años, reclutan a 8 folladores profesionales de a 42 víctimas y serán 4 alcahuetas o historiadoras las encargadas de proponer los modos de gozar. Desafortunadamente, al final, luego de experimentar formas de tortura, amputaciones, bestialismo y Sodoma, el resultado son 30 personas muertas. Ya se imaginará el escándalo que se armó por esta obra en su tiempo. Ahora, ahora el libro puede conseguirse en cualquier librería, no está prohibido. E incluso el Marqués de Sávez, considerado un clásico dentro de la literatura universal, pero no por lo anterior, la novela ha dejado de ser uno de los documentos más perturbadores. ¿Desprecias a nuestros libertinos por practicar tal o cual vicio? Pues también ellos te desprecian por practicar tal o cual virtud. ¡Gracias!